En general, todas las profesiones tienen cierto número de requisitos para ser apto a realizarlas. Un actor tiene obviamente que saber actuar, un abogado tiene que dominar las leyes, un médico tiene que saber medicina, pero hay una profesión donde un requisito fundamental es ser extremadamente ardiente. Esto es ser actriz o actor porno, ya sea por sus curvas, su forma de desenvolverse en cámara o el tipo de armamento que tenga consigo les da una categoría o un sueldo. Por lo regular, muchas de las actrices tienen que cumplir requisitos para la cámara y es evidente que el físico es el 80% de su material de trabajo. Yo soy el Dr. Vic y te quiero enseñar el tipo de modificaciones estéticas que las estrellas del cine para adultos realizaron, desde cómo eran antes a cómo son ahora. Se sabe que en Europa del Este se encuentran las mujeres más hermosas de todo el planeta, y Hungría no es la excepción. En 1987, en Budapest, nació una mujer llamada Dora Varga, un hombre que no muchos sabrán. Antes de ser una de las estrellas porno más famosas del mundo del cine para adultos, ella vivía una vida normal en la capital de Hungría. Estudiaba economía y lucía así. No era una mujer fea, sin embargo, no fue hasta que su novio en ese momento la convenció de entrar al mundo del porno para pagar sus estudios. En esa industria muchas veces los estándares de belleza no son los adecuados, y muchas veces deben ser exagerados. Por lo cual Dora se sometió a la primera cirugía, un aumento de senos y una rinoplastía para hacer su nariz ver más delgada. Conforme fue ganando fama, se fue haciendo más conocida en Estados Unidos y en el mundo. Cambió su nombre a Aleta Ocean. Posteriormente, se rellenó los labios con colágena y aumentó el tamaño de sus senos dos veces más, para alcanzar la talla de 38 triple D. Es conocida por trabajar con múltiples empresas del cine para adultos, y será una de las actrices más solicitadas y mejor pagadas del mercado. Últimamente continuó con los rellenos de labios y agregó un aumento de glúteos con implantes. Sin duda es demasiado exagerado, y cambió completamente su cara y su cuerpo. Después de todo, esto es lo que se busca en el porno, y su cuerpo es su mejor inversión. La siguiente personalidad del mundo del porno puso de cabeza al Medio Oriente, y es que hacer que se enojen de esa manera no es fácil, y más porque hizo todo lo contrario esperado a que una mujer de ese contexto haría. En 1993 nació Mía, en Beirut, Líbano, donde fue educada por padres con buenos valores. No fue hasta el año 2000 cuando ella llegó a vivir a Estados Unidos para posteriormente estudiar Historia del Arte en la Universidad del Paso, Texas. La verdad mía no era una chava atractiva, como de buen ver. Es más, algunos la consideran una mujer árabe convencional, sin nada interesante. Siempre fue bastante delgada. A principios del 2014 decidió someterse a una cirugía de aumento de senos. Se puso 700 CC, lo equivalente a una copa E. Esto la hizo cambiar totalmente de como era antes, quitando su look inocente por completo. No decidió realizarse una rinoplastiva, ya que se consideraba que parte de su atractivo era su nariz árabe. Y vaya que estaba en lo correcto, ya que en octubre del 2014 debutó en el mundo del porno usando una hija, algo que usan las mujeres del mundo árabe normalmente. Esto fue un insulto y a la vez pólvora para que su carrera explotara. Se convirtió en la actriz porno más buscada del internet entre 2014 y 2015. Recibió amenazas de muerte por varios usuarios del Líbano y el Medio Oriente, e incluso grupos terroristas. Lo más curioso del asunto es que más de la mitad de las búsquedas de las escenas porno fueron del Medio Oriente. Mía es la muestra de que un simple procedimiento puede cambiarte en la vida. La industria del porno no conoce de límites para los excesos. Es por eso que personas como Amy Anderson existen, originaria de Ontario, Canadá. Ella siempre se consideró una mujer poco convencional y muy abierta a nuevas experiencias, por lo cual decidió incursionar en el mundo de la pornografía. Ella quería sobresalir y decidió ser extremadamente extravagante. Primero se sometió a una cirugía de senos. ¿Qué digo? Una. Tres cirugías para acabar siendo copa H. Hay veces que en estos procedimientos tienen que ir gradualmente aumentando el tamaño ya que de principio no se puede poner esa exageración. Incluso hay mecanismos en los que pueden ponerles gradualmente solución salina u otras sustancias. También se realizaba aumento de glúteos con implantes, relleno de colágena en labios e inyecciones de botox en toda la cara. Es curioso que después de que hace poco se retirase del porno, aceptara que tiene una imagen corporal desordenada. La siguiente estrella del porno también se realizó bastantes cirugías plásticas. Sin embargo, nos vamos a enfocar en algo que le ocurrió a mediados de su carrera. Christine Mack es una ex estrella del porno que tuvo bastante éxito por su forma de swisset girl, su cuerpo atlético y su actividad rebelde. Fue de las estrellas del porno más buscadas del internet y ganadora de múltiples premios dentro de la industria. Comenzó a salir con el peleador de artes marciales mixtas War Machine. Todo parecía ir a la perfección, sin embargo, posteriormente a la separación que tuvieron, ella fue víctima de una de las golpizas más salvajes y desalmadas que le pudieran ocurrir a una mujer. Ocurrió el 8 de agosto de 2014, cuando su exnovio War Machine violó la entrada de su casa y encontró a Mack con otro hombre, el cual era su amigo. En ese momento le infligió una brutal golpiza que la dejaba al borde de la muerte, provocándole más de 18 fracturas en todo el cuerpo, nariz rota, ambos huesos orbitales rotos, fractura transversal de la brasa del cráneo, más de seis dientes perdidos, clavícula izquierda fracturada, cinco costillas rotas, daño a órganos como hígado y vaso, así como dislocación de la cadera por múltiples patadas. Estuvo internada en el hospital por meses. Se comenta que durante el ataque convulsionó y por sangrados internos perdió demasiada sangre. Los doctores tuvieron que reconstruir su rostro a base de colgajos e injertos para recuperar su simetría, así como arreglar las fracturas faciales, retirar los implantes de seno y de trasero y recolocarlos después. Y una esplenectomía, o sea, le quitaron el vaso. Christie se recuperó, pero tiene problemas para ciertos movimientos de la cara como cerrar los ojos o sonreír, también para caminar. Después de todo, War Machine fue juzgado y encerrado para cumplir una cadena en la cárcel de más de 40 años. Otras actrices que se han hecho cambios estéticos gradualmente y sobre todo aumento de senos a copas 34, triple D o E, son Nikki Benz, la cual comenzó en el porno con pocas cirugías plásticas y a la fecha podrá tener más de 10 procedimientos, incluyendo un rinoplastio aumento de glúteos y pómulos. Como puedes ver, el mundo del cine para adultos está construido en plástico, cumple en su cometido, sin embargo, cabe mencionar que a pesar que muchos hombres disfrutemos de su estética, no es ideal y sale totalmente fuera de lo natural. Si llegamos a los 5.000 likes en este video haré un video de cirugías plásticas de youtubers famosos del espectáculo o estrellas de Instagram, así que deja tu like si quieres ese video. Suscríbete para que no te lo pierdas. Sígueme en mis redes sociales para que hables conmigo. Yo soy el Dr. Vic y nos vemos en el próximo video.